Buenas tardes señora, me permite que le explique un momento, ahora mismo mi labor es solo informativa, es mi trabajo, este trabajo es muy malo. ¿Ves la línea azul alrededor de los bancos? Pues a partir del día uno va a ser zona azul, igual que los coches. Sí claro, está puesta la línea, yo estoy aquí, es mi trabajo. ¿Va a entrar en vivo la nueva normativa? Sí, sí, sí puede, claro que puede, nos va pagando. ¿Aquí hay que pagarle? Claro, a mí, es como la zona azul de los coches pero sobre los bancos. Pagar por rentarme también en la vía pública, venga hombre, usted estáis charlado. Pero caballero, no se ponga usted sí conmigo, yo simplemente estoy trabajando. La verdad es que el cuento ahora que hay que pagar por rentarse también. Pero son solo 50 céntimos. Hombre, no, no, ni 50 céntimos ni 5, que no, eso no está permitido. Hombre, 50 céntimos. Que no hombre, que no. La primera media hora serán 50 céntimos, como los coches. ¿De verdad? Sí, la siguiente media hora, de media hora son 20 céntimos por sentarse, claro. Bueno, cuando yo no me siento. Yo creo que me estás contando una barbaridad. No hombre, es una barbaridad pero eso a nosotros no. Que es inconstitucional. Pero ¿inconstitucional cómo? No, pero esto está aprobado. Suena azul para los que se sienten. Claro, y entonces por usar ese banco sería la primera media hora 50 céntimos. Eso es una vergüenza. Hacer eso es una vergüenza. Una vergüenza común. Y se lo puedo decir yo al alcalde. Pero una vergüenza común. Yo macho como ha sacado esta ordenanza. Mi trabajo es a informarla. Ya, pero es que es un banco público, Dios mío de mi vida. Es que por eso mismo es público, es del ayuntamiento. Sí, pero vamos que yo ahí no me siento por 50 céntimos, me siento en mi casa. Pero a media hora, puede estar sentado a media hora. Lo mejor de todo es que yo me tengo que encargar de cobrar esto. Claro. Imagínate la de aguantar, la que me va a caer a mí. Y por respirar. También. Por respirar. También, ¿no? Ahora mismo, yo espero no tener que cobrar por respirar. Pero esto sí voy a tener que cobrar. ¿Usted no lo ve bien? No. ¿No? ¿Por qué? Tú me estás a cobrar, si tú no hagas nada más. Hay un tema. No, pero si yo tengo mi suero. Todo, todo, todo. Lo que se recaude es para el ayuntamiento. Yo soy un trabajador. Pero es que no solo eso. Por ejemplo, por andar por las aceras también se va a cobrar. Van a poner cámaras. Por andar por las aceras se va a cobrar. Del centro, sí. Porque claro, estamos haciendo uso de mobiliario urbano. Eso no lo hacen ni los de Podemos. Cada diez kilómetros el ayuntamiento va a cobrar un euro. Es que ya no vamos a poder andar ni por la calle. Hombre, si podemos, sí, claro que… Tenemos que pagar. Pero pagando, claro. Pero vamos a poner las cosas… Claro, esto le irán mandando la factura a su casa finalmente. Pero bueno, el acerado. Pero también podemos quejarnos nosotros del acerado que han puesto que es una porquería que ahí se cae de 20.000 personas. Ah, no, sí. Usted puede poner la reclamación que quiera. Esto llegará, caballero. Escúcheme, el ayuntamiento va a poner cámaras… El ayuntamiento puede poner todo lo que quiera, pero que no es así, que no. ¿Pero cómo no va a ser? Que no, que no, que no. Conmigo no la tome porque yo soy simplemente un trabajador. Que no, que no, que no. No está usted de acuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Yo en el momento que me diga… Que yo, hombre… Yo vivo ahí. Y vayan a la ley de que tienes que pagar 10 céntimos, 20 céntimos. Y digo, tu padre lo va a pagar. Ustedes tienen derecho ahí al ayuntamiento a reclamar y digan que es trabajo. Si pudieran decir que el trabajador que los ha atendido ha sido muy amable… Sí, eso sí. Y le ha gastado una broma para el gran queo de Canarsú, que allí está la cámara, porque es una cámara surta para Canarsú. No. 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 No.